¡Alto! Nunca había visto algo como esto ¡Qué mierda! Y ni así dejas de manosear esa cosa asquerosa Me están cambiando ¡No seas puerco, Bill! ¡Qué asco! ¿Hay alguien adentro? Por ahí Hola ¿Dónde estás? No tengas miedo Venimos a ayudar Apaga la luz ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Ya vienen! ¡Vámonos a la mierda! ¡Te encanta eso! ¡Háganse juntos! ¡Resiste! ¿Chicos? ¡Feliz Navidad! ¡Cúbranse todos! ¡Oigan! ¡Aquí abajo! ¡No estamos infectados! ¡Bajen, por favor! ¡Mierda! Esto se va a poner bueno Corremos o disparamos ¡Podrán o disparar! ¡Ambas! ¡Orla, azotea! ¡Rápido, rápido! ¡Muévanse! ¡Vengan a mí, porquerías! ¡Muévanse! ¡Cuidado! ¡Suban rápido! ¡Yo los cubro! ¡Francis! ¡Lo logramos! ¡No puedo creer que lo lográramos! Hijo, apenas cruzamos la calle La verdadera fiesta no se espera al cruzar la ciudad